Yo estoy bien, digamos, con salud, que es lo importante, o sea que bien, es simplemente, claro, un momento difícil porque estamos todos preocupados de forma general por lo que va a pasar aquí en Francia, por lo que está pasando en Italia, por lo que está pasando en España y para mí la verdad casi que lo más duro es no tanto no poder salir de mi casa, sino la idea de que no puedo salir del país y no puedo volver a Italia, digamos, sin caso de que pasara algo. Pero eso es casi lo que más me preocupa, digamos, esta sensación de estar aislada, digamos, de mi país de origen y que si algo le pasa a mis padres, pues yo no sé ni si podré volver. Eso es lo más estresante, digamos. Tu mamá, pues, en Italia está haciendo coberturas, está, digamos, expuesta más. ¿Eso es lo que te preocupa? Claro, o sea, me preocupa tanto ella porque efectivamente ella sigue trabajando, entonces sigue saliendo y me parece que efectivamente corre más riesgo que otras personas. Y me preocupa mi papá también porque, bueno, ella tiene una edad, ambos tienen una edad, pero mi papá ya tiene más de cada uno y tiene problemas respiratorios ya desde hace un tiempo. Entonces, digamos que él es un sujeto de riesgo realmente. Entonces, él desde hace ya 10 días está en la casa de campo, está aislado ahí, ya no sale, no va a ningún sitio. Simplemente mi mamá va cuando puede, pero él ya no sale de ahí por seguridad. Ok. Y en París, ¿cómo está la situación? ¿Cómo van las medidas de prevención? ¿Qué medidas ha tomado el gobierno hasta ahora? Pues, en principio, oficialmente las medidas son casi las mismas que en Italia, en el sentido de que todo el mundo que pueda tiene que trabajar desde casa. Solamente están permitidas las salidas para ir al supermercado, ir a la farmacia, salir en caso de que tengas que cuidar a una persona mayor o alguien que esté enfermo. O todavía, esa es la libertad que han dejado de más respeto a Italia, puedes salir a, digamos, a hacer deporte, a correr cuando estás tú solo, digamos, y en la zona cercana a tu casa. En verdad, de todas formas, no te podrías alejar, en teoría, más de 500 metros de tu casa, digamos. Esa es la teoría. En la práctica, todavía no hay tantos controles como los que hay en Italia. Bueno, yo la verdad no he salido casi nada. He salido la última vez el viernes, pero mi novio ha salido un par de veces a correr, porque es cierto que estar en un espacio tan reducido todo el día es difícil. Y él me ha dicho que se ha cruzado con familias enteras, de cuatro o cinco personas con niños paseando. Yo, la última vez que estuve en el supermercado, vi que las personas no respetaban las distancias de seguridad. Los que trabajaban en el supermercado no llevaban máscara, casi no llevaban guantes. Entonces, me da la sensación de que las medidas no se han aplicado como deberían. Y, de hecho, por eso parece que esta noche Macron va a hacer otro discurso y va a poner medidas aún más rígidas. ¿Qué pasaría si hay toque de queda? ¿Crees que los ciudadanos obedezcan esta vez las medidas de prevención, ya que no lo están haciendo? Entonces, ¿cómo tú lo comentas al momento? Bueno, realmente yo creo que al momento las personas no están tan mentalizadas, pero está claro que yo creo que, aunque sea feo decirlo, en este momento es necesario poner más control en la calle, más policía, gendarmes, militares, o sea, de todo, para que la gente realmente, que cada uno tenga la experiencia de que alguien le haya pedido como mínimo una hoja, digamos, de autocertificación. Porque realmente aquí, lo que me parece, al menos en el barrio también, por lo que me han comentado otros amigos, vecinos con los que he hablado, nadie se ha acosado con nadie que, digamos, que le ha pedido ningún certificado. Entonces, yo creo que también por eso las personas no tienen todavía integrado, digamos, la idea de que realmente hay un control y de que realmente hay unas medidas que hay que seguir. Entonces, yo creo que lo que le queda a día de hoy es necesario y que haya más control también. Sí, la verdad es que me ha impresionado el, no sé cuándo fue, yo creo que todavía fue el domingo de la semana pasada, o sea, que todavía no había ni puesto la medida de confinamiento. Y fui a un supermercado y todo el pasillo de la pasta estaba completamente vacío. O sea, no quedaba ni un paquete de pasta, no quedaba papel higiénico, eso se ha vuelto viral en todo el mundo. No quedaban patatas, por ejemplo, no quedaba la mayor parte de las verduras. Realmente lo vi absolutamente vacío, lo cual me parece, aparte de absurdo, porque desde el primer momento se dijo que no iba a dejar de haber abastecimiento. Me parece sobre todo muy negativo por los ancianos, porque realmente luego efectivamente se han visto fotos de ancianos que han ido al supermercado y se han encontrado sin productos cuando realmente ellos simplemente querían comprar igual un paquete de cada cosa. Y eso claramente les obliga a salir más, a moverse más para encontrar lo que buscan, o a ir a cuatro supermercados distintos para encontrar un paquete de harina o una botella de leche. También sobre todo ancianos. Creo que ha habido algunas excepciones. Una compañera me dijo antes que murió una chica de 21 años y que no tenía ninguna enfermedad, pero creo que realmente fue un caso aislado. En general, efectivamente, son más bien ancianos. Es uno de los problemas que más se han sentido, tanto en Italia como aquí. Y claro, en los hospitales generales, en las plantas de geriatría, digamos, es donde más se está expandiendo el virus. El problema hoy en Francia es como, digamos, es entendible. No quieren que punda el pánico. Entonces, creo que la información que se está dando es bastante matizada respecto a la realidad. Porque en Italia, como que bastante rápidamente se empezaron a salir noticias de hospitales saturados. En Francia, en teoría, no se está aún hablando de ello. Porque, efectivamente, el número de hospitales no es tan elevado como para que se ha hallado una saturación. Y también, por otra parte, se prepararon un poco más porque ya tenían el ejemplo de Italia. Entonces, digamos que a día de hoy no están saturados. Pero yo tengo amigos que trabajan en hospitales y ya me están diciendo que hay tantas enteras que se están cerrando para todos los enfermos del coronavirus. He oído hablar también de enfermeros y médicos que están ya jubilados, que han sido llamados otra vez a trabajar en el hospital. Lo cual demuestra que, efectivamente, de todas formas ya están sintiendo de que no hay bastantes médicos. Sé de médicos y enfermeros que están enfermos, que tienen fiebre y que siguen trabajando porque le están diciendo que hasta que no estén graves tienen que seguir trabajando porque no hay suficientes médicos. Entonces, eso es otro de los problemas tanto en Italia como aquí y en todos los países que está habiendo. Es justamente que el virus se expande muy rápidamente porque se expande dentro del propio hospital. Y los problemas médicos están enfermos, no afectan más pacientes. Y desafortunadamente esto está pasando y no están haciendo todos los controles que deberían. Hay muchos trabajos que se pueden hacer desde casa, pero lo que sí estamos viendo también, aunque este sea un país bastante fuerte, sólido económicamente, eso está pegando muy fuerte. O sea, yo ya conozco, tengo varios casos de amigos que tienen buenos puestos en empresas aparentemente sólidas, digamos, que ya los han puesto en desempleo. Teóricamente es un desempleo temporal, digamos, el tiempo que dure esto, pero la verdad, quiero decir, nada segura de que puedan volver a tener su trabajo cuando vuelvan. Entonces, sí, conozco a mucha gente de trabajo, pero yo misma y mi pareja seguimos trabajando, pero en verdad no sabemos si la semana siguiente vamos a seguir trabajando, porque en cuanto aquí también pongan medidas más duras y cierren, por ejemplo, empresas que no son vitales para el país, mi empresa seguramente cierre, entonces yo estaré en desempleo. Mi pareja trabaja para una empresa de construcciones, ingeniero. Si equiparan las obras, probablemente también será consciente de empleo. Lo único que diría, digamos, a los mexicanos, pero en general esto va prácticamente para cualquier país, es realmente de no subestimar el problema, porque todos lo hemos hecho. Cuando estaba en China parecía que estaba muy lejos y propiamente hasta en Italia, cuando estaba en Milán parecía que no iba a llegar a Roma. O sea, todos creo que tenemos esa sensación de que es absolutamente natural. Cuando algo lo vemos, no nos damos cuenta del peligro, pero realmente creo que se está viendo de que es un virus muy insidioso, es muy contagioso. No hay que pensar que porque nos sentamos bien no podamos ser portadores, porque efectivamente hay muchos casos de testóricos. Y México es un país donde, o sea, quiero decir, México y en general en Latinoamérica, creo que hay un riesgo aún mayor porque hay menos hospitales, hay una pobreza más generalizada y esto yo creo que puede justamente llevar a una mortalidad mucho más privada, porque hay personas que no pueden dejar de trabajar, porque no hay, si hasta en países que se consideran, digamos, más desarrollados, se está demostrando que no hay suficientes camas en los hospitales. Yo creo que en países más pobres, como desafortunadamente es el caso de México y de Latinoamérica, eso puede verse aún más. Entonces, todo el que pueda quedarse en casa, todo el que pueda no salir o salir lo menos posible, tiene realmente que hacerlo. Y de todas formas, en los casos en los que hay que salir, tomar todas las precauciones del caso. ¡Gracias!